... María Martínez Rovira, concejala de comercio, acompañada por la presidenta y una representación de la Asociación de Peluqueras de Yecla, ha presentado la nueva campaña estival que lanza esta asociación y que tiene por objetivo dinamizar el sector y fidelizar a los clientes que frecuentan sus establecimientos. La campaña consiste en un nuevo sorteo de una cena para dos personas. Además, María Martínez ha aprovechado para remarcar que las peluquerías y salones de bellezas son garantía de profesionalidad, de atención personalizada y de calidad. Buenos días, agradecer de nuevo a los medios la cobertura de esta rueda de prensa en la que la Asociación de Peluqueras de nuevo presenta su campaña estival consistente en un nuevo sorteo. Con el fin de dinamizar y fidelizar a los clientes que frecuentan sus establecimientos. Peluquerías, salones de belleza que son garantía de profesionalidad, de atención personalizada y de calidad. Como no puede ser de otra manera, desde la Concejalía de Comercio, la Asociación de Peluqueras tiene todo nuestro apoyo. Solamente me resta por invitar y participar en esta iniciativa, puesto que en el verano también debemos de cuidar nuestra imagen. Y si además tenemos la suerte de que nos toque el sorteo que las peluqueras realizan, pues terminamos el verano perfectamente. Agradecer a la empresa que colabora con ellas para poder realizar el sorteo. Y agradecer también a Isa y como presidente de la Asociación de Peluqueras y a todas las peluqueras que forman parte de esta asociación, el compromiso que mantienen por mantener el auge en su sector. Y destacar las formaciones que llevan a cabo en el transcurso del año, que nos garantizan a los clientes un nivel de profesionalidad actualizado y de máxima calidad. Y sin más, pues os dejo con Isa, que os va a explicar en lo que consiste el sorteo y cómo se va a llevar a cabo. Bueno, pues como cada temporada, hacemos un sorteo diferente. Esta vez con la ayuda del restaurante Aurora, que nos cede una cena para dos personas, donde la vamos a empezar a repartir tickets a partir de hoy en todos los visitantes a nuestros salones, de todas las asociadas de Yecla. Y será el sorteo el día 24 de julio. Lo haremos aquí. La mano inocente, pues a lo mejor eres tú María. La mano inocente. Y nada, como siempre, son campañas que dinamizan mucho y es verdad que mucha gente viene a participar en ella. Es gratuita para todos los asistentes a nuestros salones. Por cualquier servicio se les da un ticket para poder participar. Y nada, pues a ver la suerte a quien le toca. Y nada, pues a ver la suerte. Y nada, pues a ver la suerte. Y nada, pues a ver la suerte.